Este evento lo organizamos desde el equipo promotor de la Marcha Mundial por la Paz y la No-Violencia de Acoruña, que va a recorrer el planeta este año. Y tenemos con nosotros a Philippe Moal, autor del libro Violencia, Conciencia y No-Violencia. Philippe Moal es un humanista, es activista en diferentes campos del quehacer humano y su activismo está inspirado en la no-violencia activa. Es un libro que habla de un ser humano que se imagina el ser humano que él quiere ser y que quiere construirse. El autor es un proyecto lanzado al futuro, que además comparte con otros y con otras cómo se va construyendo en esa profunda inquietud de superar el dolor y el sufrimiento. Philippe además nace en Francia, cursa los estudios de ciencias de la educación y simultáneamente descubre el humanismo universalista y al tiempo la no-violencia activa. Esto se da en la década de los 80. Este descubrimiento es uno de los ejes de su vida y desde ahí desarrolla múltiples proyectos en Rumanía, en Francia, en Benin y más recientemente en Chile y en España. ¿Es correcto lo que voy diciendo? Sí, sí. Muy correcto. Su libro, Violencia, conciencia, no violencia, además de abrirse al lector compartiendo sus experiencias que le generan sufrimiento y cómo se encamina a superarlas, analiza, documenta y narra con mucho detalle cómo el ser humano puede elegir una vida con una dirección violenta o no violenta. En la misma portada del libro acompaña el subtítulo. Cuando se libera de la violencia, el ser humano puede emprender su vuelo. Muchísimas gracias, Filipe, por acompañarnos. Lo dejamos. El libro, como lo ven, tiene un doble espiral y eso sintetiza perfectamente el libro porque el trabajo que hizo de intentar ir a la raíz de la violencia para, en el camino de ir a la violencia, entender, descubrir que hay otro camino para salir. Pero también tiene otra significación de que cuando hay violencia hay también sistemáticamente posibilidad de no violencia. Y eso no es una gimnasia mental que se hace hoy en el mundo. Es como si miramos así la violencia ¿Por qué no mirar también la violencia? Bueno, por experiencia de muchas personas que practican la violencia cuando están en situación de violencia de inmediato ven esa otra opción. Es un cambio mental impresionante al final. No parece, pero se habla mucho de violencia que es poco de violencia, muy poco. Y cuando empecé en los años 80 yo estaba en la universidad con compañeros, amigos que estaban maoís, trotskistas una universidad bien implicada contra el sistema, digamos y entonces por la lucha armada. Y cuando encontré personas humanistas que me hablaron de no violencia me impactó, me decía pero es eso que quiero. Y elige ese camino. Yo diré hoy por suerte. Pero en ese momento como saben varios que están acá estaba muy difícil hablar de no violencia en ese periodo. Aparecía como la gente se reía. Decían pero ¿por qué hablan de no violencia? Igual que la gente dice ¿por qué hablan de ecología? La ecología también en medio ambiente no existía pero lo ha cambiado. La ecología hoy está en cada casa está en la ley en la ley internacional, nacional pero no en la no violencia. Una interpretación es que es más fácil de cambiar afuera que adentro. Bueno, pero sin embargo a ese momento como decía estaba difícil hablar de había que argumentar argumentar mucho. Además que los intelectuales muchos justificaban la violencia la lucha armada o en todo. Pero en los años 90 cambió cambió un poco la mentalidad del paisaje social se empezó a criticar la violencia. Se empezó a buscar referencias distintas de esa vía violenta de la respuesta violenta a la violencia. Entonces apareció David Toro, Gandhi, Martin Luther King, Toy Story y eso surgió de la base social. Por supuesto no surgió de las autoridades que no le interesan podemos decir. Estamos en una sociedad donde los fundamentos son la violencia. Es la violencia los fundamentos. Es histórico para situarse que cuando yo estaba en la marcha mundial a París participé y recibimos la esposa del ex presidente de Ruiz Mitterrand y tengo la suerte de recibir el acuerdo de José Morán que es un intelectual famoso en Francia y una referencia fuerte. En fin, me fui a Chile después de cuando pasó la marcha a París y hicimos una acción con grafiteros jóvenes sobre un kilómetro de muro que nos habían dado la municipalidad de Peñalorén exactamente. Fue espectacular como la expresión a partir de los jóvenes sobre la no violencia. Y entré en la universidad Diego Portales y bueno, se hizo actividad adentro de la universidad en relación con la marcha mundial y después me invitaron a dar curso a preparar curso por los profesores y bueno, no funcionó y al mismo tiempo un salto de formación profesional por mineros del norte de Chile vino a verme también querían que yo hacía curso por ello. Bueno, entonces, ¿qué voy a decir a los mineros con esa violencia? Yo no tenía nada de experiencia. pero, bueno, entonces, empecé a reflexionar. No funcionó. Al final, el curso no se le ha dado. Pero, ahí, me tomó el, ¿cómo se dice? el curso el curso me tomó el tema a escribir sobre eso. ¿Cómo podríamos decir eso en español? ¿Me apasionó? Me apasionó, de gusto. Me apasioné. Bueno, entré de manera cotidiana con el interés de poner en papel esas experiencias que había vivido en África, en Francia, en Romania. y, en 2002, hasta 2018, estaba en eso, escribiendo. Y, cuando llegué a París, he tenido la sorpresa que meditaron y después acá en España. Bueno, y a ese momento de la Marcha Mundial, el objetivo de la Marcha Mundial estaba la toma de conciencia. y, simultáneamente a esa Marcha, en la sociedad podemos decir que se empezó a tomar conciencia más de adentro de la violencia. Hasta hoy. Pero hoy, a pesar de que estamos conscientes, no sabemos cómo salir. Realmente, no sabemos cómo salir de la violencia. Entonces, una hipótesis es que hay que elevar el nivel de conciencia. Elevar, porque si continuamos así, está bien tener conciencia, pero no es suficiente. Y debe traducirse a nivel personal como a nivel social, por supuesto. bueno, eso para introducir y esa subida de nivel de conciencia, voy a enumerar algunos puntos que me parecen prioritarios a propósito de la dificultad que encontramos con la violencia. desarrollo varios, pero hay algunos que me parecen importantes. La primera de todas es que la violencia es tan presente en la sociedad, está omnipresente, que al final es normal, es incluso legítima a veces. Y varios todavía dicen que la violencia es natural. Si es natural, o vamos, paramos aquí, no hay nada que hacer. Pero no es natural y hace más de 30 años que biólogos genéticos buscan gen, gen, no hay. Hay, sí, se habló de nuevo ahora un gen de la agresividad que tienen también los animales, que es ligada al instante de conservación de su especie, de su vida, de su identidad. Pero ese gen es asociado a lo instante. Nada que ver con la violencia intencional, la violencia económica, no es ligado al instante de su origen. La violencia racial, religiosa, psicológica, institucional, son violencias que están pensadas. Bueno, entonces, me apoyó además en el libro sobre esa violencia intencional. como decía como decía el fundador, el padre de la fenomenología que trabaja sobre la intencionalidad justamente, decía que estamos en una librería, un libro es como un ser humano, está lleno de intencionalidad. y es cierto, hay mucha intención alrededor de nosotros hasta ahora, es increíble, estamos, pero lo más increíble es que hay mucha intencionalidad afuera, pero también adentro de nosotros. y eso es lo que de una cierta manera descubrí escribiendo el libro. Hasta ese momento para mí fue un poco intelectual, ideológico, pero descubrir la intencionalidad en la acción humana me transformó y consacró un tema, una gran parte del libro sobre la conciencia. No la inconsciencia que trabaja Simone Freud, pero la fenomenología, la conciencia de Edmund Musserga. Los humanistas estamos mucho más cerca de la fenomenología y del trabajo de la conciencia que de Edmund Musserga. Una pequeña variante es que la fenomenología dice que el mundo está dado al ser humano y para nosotros hay una interrelación hombre-mundo permanente. Entonces hay intencionalidad casi mecánica dentro de nosotros y eso me preocupó porque me decía pero si estamos siempre en intención cuando sentimos cuando miramos cuando vamos por aquí no por acá siempre estamos detrás hay algo que no conduce con intención hacer o no hacer algo entonces me preocupó porque es grave porque la intención de la humanidad hoy es peligrosa entonces me surgió la la comprensión de que hay que dar una intención a esa intención dar una intencionalidad a la intencionalidad porque si no la conciencia va a actuar según lo que le vamos a dar a comer podemos decir si saben que cuando un joven un niño vive en un medio violento general pobre donde su tío su hermana su padre un medio violento tiene bastante riesgo de él terminarse con violencia y es lo que decía justamente el oficio mundial de la salud recién 2014 un poco tarde pero en fin ya está bien decía que la violencia se aprende depende del medio eso es fundamental porque si se aprende la violencia también la no violencia por supuesto hay posibilidad de cambio bueno entonces ese tema primero de pensar que es natural es un prejuicio fatal para luchar contra la violencia es es necesario armar grupo provocar emisión de radio de televisión de intercambio en colegio donde se habla del tema de la naturaleza o no naturaleza de la violencia es mucho más interesante en los talleres que he tenido la ocasión de hacer de propiciar la pregunta abierta para que uno por el mismo descubre que no más que decir no es natural punto no hay que discutir no es así que el trabajo que que hacemos en el corriente humanista bueno el segundo punto que me parece preocupante es que es nuestra reacción cotidiana otro punto que desarrollo en el libro es la tendencia a la fuga la fuga de lo que hace sufrir la violencia no queremos verla no queremos sentir y es comprensible no provoca dolor pero la fuga tiene como decía no sé si conocen el biólogo que instaló la neurociencia en Europa Henri Labori que hablaba de la del elogio por la fuga describe muy bien como cuando hay dificultad fugamos para el placer para satisfacerse pero frente a la violencia si no aceptamos de verla en frente o de verse frente violento entonces es muy difícil cambiar un poco lo que explicaba al inicio de la necesidad de ir a la raíz de la violencia de verla en la sociedad aceptar de ver que hay violencia económica donde algunos explotan donde hay diferencia entre hombre y mujer a nivel de salario en fin es necesario de observarlo y de observar la suya por supuesto también entonces esa fuga el problema es que producen sensación de una indiferencia estamos en una sociedad bastante indiferente hacemos como si pero la comunicación a pesar de que hay todos los herramientos extraordinarios de hoy a pesar de toda la comunicación hay una indiferencia y esa indiferencia produce una contradicción yo veo por ejemplo personas que se van de su país obligados porque si no se mueren para sobrevivir abandonan todo entonces intelectualmente yo digo pero tendré que hacer algo es injusto eso no es posible que obvio existe todavía eso y lo siento siento que me da pena pero no hago nada porque hay mucha razón cada uno sabe eso pero es una contradicción entre entre lo que yo pienso siento y hago por supuesto y si lo miran en relación a su experiencia de vida la contradicción es una fuente de violencia tremenda bueno eso se puede trabajar en taller ver analizar a nivel de experiencia simple de la vida cotidiana pero también a nivel internacional a nivel de país la contradicción la violencia que ya se genera voy un poco rápido porque tengo media hora pero quiero hablar de ese punto de la fuga que es muy importante y decir que desarrollo el tema de quedarse queremos quedarse a la periferia de la violencia como mecanismo siempre está afuera incluso cuando yo soy violento no es yo estoy afuera de mí es como si es un otro es decir que siempre tenemos la tendencia a poner la violencia afuera de nosotros pero si te toca y cuando te toca adentro en tu corazón en tu tripa en tu visera es extraordinario porque eso te da la posibilidad de actuar de ser de tener compasión de ser como se dice solidario y de actuar para modificar entonces es un poco ambivalente porque yo veo el sufrimiento me me teme yo no quiero sentir dolor entonces fugo lo que está dicho acá es que hay que al contrario ir a la violencia y verla entonces el tema que viene después y que está en relación a la conciencia es cómo voy a ser solidario de la gente sin sufrir sin identificarme sin estar incapaz de ayudar al final cómo voy a hacer para tener esa distancia pero al mismo tiempo con el otro es un tema es el tema fundamental de la violencia se constata que siempre la violencia es el otro tenemos una dificultad tremenda a reconocer que nosotros también somos responsables en la violencia como si tu violencia es inadmisible impardonable la mía es comprensible pero eso se traduce en mi cotidiano en conversación en pelea con una persona esa dificultad de ponernos al lugar del otro y como lo podemos entender es que creo que criticamos creo bueno en fin se ha demostrado que criticamos lo que nos toca lo que hace eco en nosotros porque hay violencia que me toca y otra que no es raro hay violencia más terrible que me toca para nada para nada y violencia anodina porque estoy implicado en eso ahí sí es muy raro ese fenomeno de 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 como poner en escala de valor los distintos tipos de violencia y hoy por ejemplo lo machista mucho creo no saben que son machistas más bien no saben no son capaces de ver su creencia sobre la mujer su creencia sobre los hombres su creencia sobre hombre mujer es así un hombre es así no hay esa reflexión en muchos casos creo que es un ejemplo pero hoy se habla mucho de ese tema pero hay esa incapacidad de cuando criticamos algo de ver que y yo en eso estoy implicado o no y si lo hacemos vamos a ver que yo no me gusta cuando tú hablas pero por qué te digo eso porque a mí me toca o he pensado eso está en mí digamos eso me llevo a ver la necesidad de reflexionar sobre mis creencias sobre mis valores sobre mi proyecto mis sueños es cierto como todos que tenemos creencias que son útiles que no permiten avanzar proyectos pero a ver a ver si no hay creencias sobre los árabes sobre los taxistas sobre las mujeres que no son fuente de violencia eso es un excelente trabajo de taller de intercambio sobre la creencia que pueden ser fuente raíz de violencia bueno entonces son temas esas cuatro dificultades que merecen crear talleres de discusión de conversación de entendimiento y ahora voy a hablar un poco del tema de la conciencia que la conciencia intencional y de la necesidad de elegir de una cierta manera como decía el filósofo Rony Girard en un libro que escribió que dice la violencia y el sagrado si no hacemos nada para erradicar la violencia en definitivo es el azar que va a arreglar el asunto pero el azar yo creo que aquí usted está de acuerdo para que la bomba nuclear está en mano del azar no no creo es un riesgo no podemos permitir pero ahora es un poco eso es un poco la situación bueno es un tema es un tema quizás no estamos de acuerdo tenemos creencia distinta o valor pero los hechos son aquí entonces ese tema de la necesidad de elegir porque si no los acontecimientos o mi determinismo me llevan a hacer tal cosa que puede ser violento si no aprendo aprendo a elegir a dar una dirección hacia la no violencia y bueno las cosas van a surgir a partir de los determinismos míos y del mundo entonces por eso ese tema de la intencionalidad es realmente el tema clave del momento actual yo creo y más que eso se habla y se habló ya de más de un siglo de la violencia y de la conciencia perdón activa activa es decir que está actuando en permanencia si tú tienes que mañana tomar tu auto y tú olvidas la llave tú buscas y dices bueno me voy a acostar y mañana la buscaré pero tú has lanzado a tu conciencia esa idea esa pregunta ¿dónde está mi llave en el auto? y curiosamente a la mañana apenas levanté me levanto pero la llave está ahí abajo de eso es increíble es decir que durante la noche continúa trabajando bueno eso hay que creo que a mí me sirvió mucho tomar atención a esa manifestación de mi conciencia activa es muy muy interesante porque cuando yo estaba joven en locura a la iglesia estaba como varios en Francia también hay cura me decían que había un ojo que me miraba y me decía cuidado pero hoy la conciencia es mi amiga me apoyo sobre ella le pregunto cosas es mi amiga y eso es un cambio puedo decir bueno es todo un tema que me conmocionó cuando lo descubrí la conciencia activa como decía ese joven que vive en medio y que termina violento se entiende muy bien esa idea de la necesidad de la educación y de cuidar nuestro determinismo y también hablé de Henry Labory pero hace más de 10 años que han demostrado que la repetición de actos producen nuevas redes neuronales que conducen a nuevos comportamientos automáticos entonces si yo robo la bicicleta mañana de nuevo otra y otra esa repetición se grava y deviene un mecanismo habitual integrado por suerte la no violencia el acto no violenta puede también por repetición general nuevo redes neuronales y comportamientos nuevos ojalá por suerte y como saben la violencia se introduce a nosotros por los que percibimos del mundo a través de los sentidos una situación violenta en un metro o en un bus yo lo veo yo lo escucho y yo lo siento adentro y eso me toca pero no solamente me toca al nivel de la percepción pero me viene a la memoria se grava aquí se acumula todas esas experiencias que vivo y también va a la conciencia que frente a esa situación del bus va a tener que dar una respuesta siempre está así la respuesta va a ser mirar del otro lado pelearme dar una respuesta inteligente no sé pero va a depender mucho del estado en el cual yo estoy por eso lo desarrollo un poco en el libro de que frente al accidente es muy difícil dar una respuesta como queríamos que sea depende mucho del estado en el cual estamos bueno entonces eso vale decir también que quizás es necesario desarrollar una actitud que es siempre atento y relajado para que los accidentes no me toman de la misma manera entonces aquí viene un tema sobre la conciencia muy importante que es aparte la percepción que tenemos ustedes me miran actualmente me escuchan o no me escuchan pero los sentidos están actuando y yo igual todo miró su mirada pero aparte esa percepción tenemos adentro representación permanentemente y quizás desde cuando empecé a hablar ustedes se fueron se fueron a otro lugar porque piensan que que van a hacer después de la conferencia o se han peleado con un amigo antes de venir o están pensando al hijo al nieto o así ¿quién se fue durante la jornada? ¿quién? yo tú pero todos es decir que de manera permanente estamos ante esa percepción y esa representación interna y si ese paque de representación interna está cargado de violencia va al exterior o va afuera eso es un tema bastante interesante de trabajar a observar primero cuando camina cuando está de observar la diferencia entre lo que tú percibes lo que te representa que está asociado a tu pasado a tu experiencia bueno es un tema muy complejo pero se puede trabajar eso y esa necesidad de de observar la percepción y la representación se puede traducir en un ejemplo muy simple estoy hablando con un amigo bueno todo va bien hasta que tocamos un tema sobre lo cual no estamos de acuerdo bueno él dice algo y sube 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 hasta que no estamos de acuerdo para nada hasta que puede terminar ser violento puede terminar no sabemos dónde si es un amigo en general en general dijimos stop basta no queremos ir más allá no pensamos que entonces hay un acto de la conciencia aquí de darse cuenta eso se puede hacer también con gente en lo cotidiano cotidiano con gente que no conocemos por supuesto es decir hay una espiral de violencia que se instala hay dos opciones frente a eso o cortar me da cuenta yo corto y a otro momento hablaremos cuando seamos más tranquilos o yo insisto pero pero ¿por qué voy a insistir? ¿por qué insistimos? sabemos que eso puede terminar en alguna situación en un se termina por matar a otro me imagino que la mujer mucha mujer que fueron matadas por su marido últimamente ¿cómo empezó la pelea? quizás por alguna cosa ridícula o acumulación en fin es un tema que responde a la primera inquietud del nivel cotidiano ¿cómo resistir a la violencia? entonces lo que a mí me parece interesante al nivel de frase de aforismo es desenchufar ¿cómo aprender a desenchufar? es difícil estamos pegados al otro a la situación queremos tener razón tenemos tener la última palabra ¿qué perdemos? entonces tenemos la dificultad sacada el enchufe y eso el otro día hizo una charla con una asociación de mujeres a Madrid y una señora me decía eso lo voy a practicar con mi hijo voy a aprender voy a practicar el desenchufar porque no peleamos siempre por cosas ridículas bueno es una violencia en relación a la violencia del mundo que parece derisor no sé un poco ridícula un poco ridícula pero el mecanismo es el mismo y todo lo que cuento acá que es bastante personal podemos decir yo creo que se puede aplicar a nivel de conflicto social de conflicto internacional incluso entonces ese tema para regresar a nivel personal el desenchufar el mejor el mejor trabajo que existe en el sentido para empezar es la relaxación la relaxación relajarse donde tú aprendes a relajar tu tensión física emotiva y mental porque cuando está tenso está en predisposición para ser violento está a flor de piel puede explotar si uno te hace solamente eso y eso es muy frecuente hoy la susceptibilidad que encontramos pero también uno que es violento está cargado de tensión entonces el tema de la relaxación es clave los talleres de relaxación y el otro tema práctico que es sugerible sugerible sugerencia no que se puede sugerir que se puede sugerir es la la meditación por supuesto hay muchas técnicas de meditación como saben pero hay que buscar una que te permite reconciliar reconciliar con uno y con el otro porque eso es un veneno un veneno como había un video recién ese resentimiento esa rabia que tengo adentro es un veneno que me me come toda la vida que sobre todo es fuente de violencia por supuesto y hay otro hay dos tres puntos más que quiero mencionar hay un tema que se habla de más en más que es el de la conciencia de sí es un trabajo atencional en lo cual tú descubres una nueva mirada de mirar el mundo es como si actualmente por ejemplo usted mirar mirar se mirar mirándome te da cuenta que tú me miras es decir que está dentro de ti y yo estoy acá pero hay una distancia a pesar de que está muy conectada bueno son prácticas no fácil es verdad que no es fácil el trabajo atencional pero con la repetición se adquiere una esa mirada interesante es decir es como tú tienes ojo detrás de tu ojo está mirando mirar y eso también te permite observar tu creencia valor esa mirada es fundamental es permite establecer esa distancia y al contrario de estar pegado cuando hay conflicto cuando hay violencia estamos pegados estamos identificados al lío no sabemos cómo y el trabajo atencional es un herramienta fantástico por eso bueno entonces lo desarrollo aquí y en la serie de 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 pistas de solución que podemos decir que es eso más bien que indicación que hay que hacer eso es evidente que el tema de la fe interna es fundamental como decía Sirua en su primera charla hace 50 años la violencia se va a acabar con la fe interna y la meditación interna nada más bueno entonces la fe interna qué vale decir seguro que cada uno de nosotros tenemos la experiencia de un momento o varios momentos o ahora estamos en un estado de fe de fe que es imparable no puede nada puede parar cuando tiene la fe es un motor extraordinario y creo creo yo a partir de ese trabajo que una persona violenta en alguna parte ha perdido la fe la fe en el mismo la fe en el otro la fe en el mundo que le conduce a esa pérdida de fe conduce a la violencia entonces es un tema pesado porque es pesado porque no podemos tener fe en permanencia como lo digo en el libro en un momento dado yo sentía que tenía una fe incomensurable ¿se dice? no enorme enorme una fe enorme y que en el futuro bueno todo estaba solucionado y el día siguiente yo estaba deprimido es decir que es así y encontré trabajando eso en los talleres que hacemos en los grupos que los aforismos son herramientas extraordinarias ¿sabes? esa frase que nos repetimos todo el día o que recibimos del mundo en permanencia se dicen que los católicos son los musulmanos se dicen que bueno entonces a veces actuamos en función de eso sigamos aforismos que circulan que son para nada fundados pero que no hacen vivir de una manera u otra es decir hay mucho aforismo bastante negativo la mujer son así las jóvenes los jóvenes como preguntó el otro día la violencia es más el tema de los jóvenes bueno por favor sí los jóvenes pueden ser violentos físicos pero conozco personas de edad que son muy violentos psicológicos o económicamente entonces es un tema pero los aforismos también eso es extraordinario trabajar a construir su propio aforismo porque si no yo no soy capaz la gente van a pensar de eso de mí no me van a escuchar en una charla bueno son aforismos que no me sirven por supuesto es mejor que voy a intentar yo creo que yo puedo son aforismos mucho más interesantes pero a ver a nivel del cotidiano ese tema del aforismo eso más o menos lo que quería plantear ahora hace poco con amigos hemos creado el observatorio de la no violencia en respuesta a práctica para mostrar a partir de un simple web que hay muchas experiencias de no violencia en el mundo mucho análisis punto de vista experiencia eventos libros referencia eso lo cargamos poco a poco en el sitio web y hemos montado un tipo de aparato que es un espacio donde cada persona puede venir de manera anónima para hablar de su dificultad con un tipo de adicción a la violencia y buscando un poco el tema creo que toda persona tiene alguna adicción por lo menos a una violencia por ejemplo me recordé un taller una señora que dice yo no puedo parar de criticar a otra persona mira no puedo parar es una violencia con ella con los otros bueno el primero que habló en ese taller fue un tipo que decía cuando entro en mi auto todo el mundo es un enemigo soy violento cuando entro en mi auto bueno entonces es necesario crear ambitos donde la gente puede venir a hablar simplemente sin tener recursos en psicólogo antes quizás quizás si hay que ver cuando es grave pero antes la comunicación directa hablar de entonces esos espacios donde uno puede venir a decir bueno yo tengo tal dificultad y en mi barrio también hemos constatado un tipo de violencia como podemos dar una respuesta inteligente colectiva bueno eso es el sentido de esos espacios que hemos titulados violentos anónimos es seguro que piensan ustedes ya alguna cosa que existe alcohólico anónimo es el mismo principio ir de manera anónimo evacuar los tapos no tapas no tapas bueno entonces nada más seguro que tienen experiencia comentarios preguntas yo tengo dos preguntas una que función cumple el miedo en esto de la violencia y eso y otra la violencia también está rodeada de intereses y violencia pues hay muchas clases de violencia yo no entendí la palabra hay muchas clases de violencia exactamente porque está la guerra caliente y la guerra fría también es violencia que se expresa de otra manera pero entonces es natural tener temor y actuar en consecuencia pero tú hablas seguramente del temor que produce de por ejemplo de experiencia que ha vivido tú tú vi una situación y te hace pensar por similitud a la misma situación que ha vivido entonces tú depende de es una posibilidad depende de ya tu pasado pero también puede ser ligado a tu futuro el temor la imaginación que no voy a obtener entonces es una pregunta muy difícil porque cada uno es necesario que reflexione ese tema del temor y en la primera parte tengo un relato lo voy a leer porque voy a ser más preciso el miedo puede ser violencia porque me refiero al miedo que en informaciones que la sociedad esta nos transmite porque aquí tenemos un aforismo un adagio que dice el miedo le guarda las uvas al señor ¿sí? claro entonces 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 ¿qué? sí hay otro hay otro que dice es como que el miedo somete a la gente la hace sumisa y no reclaman no piden no eso entonces dice que algunos fomentan el miedo para hacer lo que quieren es una violencia institucional por lo tanto sí, sí pero ¿qué hacer con eso? denunciarlo y actuar y modificar su estado personal interno ¿o qué más? ¿cómo lo ves? porque tú tienes la pregunta pero tienes la respuesta pero no tengo la respuesta sí, sí no tengo yo no tengo la respuesta entonces ¿cuál es la pregunta? ¿tú quieres salir de una violencia que te da o algún miedo que tú sientes o que la gente siente? no, yo no lo siento que me siento liberado pero veo que alrededor ese miedo que en informaciones que la sociedad esta nos los medios en cierto modo los que creen opinión pues bueno hay miedo y entonces aliena también a la gente y eso también es una forma de violencia pero bueno no pues yo creo que para salir de esta situación yo pienso en lo que dijo él de tener más atención de ser más consciente y más atento y eso habría que aprenderlo y enseñarlo a la gente ¿no? parece que estamos dialogando yo no es tanto para mí sino que es para la sociedad no es tanto para mí que yo a ver que me solucionan yo no yo si hago la pregunta en estos términos es para la sociedad para la gente que anda por la calle para la cola no tomamos un ejemplo concreto un joven está en su trabajo está explotado en general y le dicen si tú no trabajas tal o no respetas nuestra condición lo ponemos a hacer él puede en ese momento tener temor de perder el trabajo entonces ¿cómo lo vamos a ayudar? lo vamos a ayudar a que o bien se organiza con otro para no aceptar esa condición colectivamente si no es colectivo es individual entonces individual solamente para él yo lo veo así hoy infortunadamente hay mucha respuesta individual hemos perdido esa capacidad a organizarnos creo que hay que organizar y crear una multitud de frentes de acción chica a nivel del barrio de la situación y insoportable que viene entonces la respuesta es individual yo tengo que hacer algo para no tener temor que me van echar y si me echan no me importa porque yo tengo fe en la vida y voy a encontrar otra cosa y ese tipo de mierda que me explota etc o bien bueno tú y tú ¿qué opinan? vamos a decirle y vamos a protestar manifestar y decir no es decir es una respuesta implicada yo lo veo así personalmente a muchos de nosotros cuando niños y tal y jóvenes se nos dijo que la fe mueve montañas eso creo que que es verdad pero nos lo tenemos que creer primero tenemos que yo creo que tenemos que tener confianza en que es posible el cambio el cambio a nuestro alrededor simultáneamente lo has dicho también cambiamos nosotros mismos imperceptiblemente muchas veces y desde luego parece que hay más razones para pensar que es bueno desmontar la violencia creer en la no violencia hay más razones para ello que las contrarias que es posible el bien y es posible el cambio y al contrario el camino de la violencia nos lleva a guerras a la destrucción a la destrucción y yo prefiero un mundo sin guerras no ser conmigo y cuando estás con un amigo que hay una violencia se para la amistad se mata la amistad por ejemplo es terrible pero la violencia tiene la característica siempre de parar no hay futuro con la violencia se para un proceso la no violencia abre abre el proceso abre el futuro y eso hay que entenderlo eso es un argumento si tú entras en la violencia tú sabes que tú vas a poner muros como Trump pero si tú vas en el sentido de no violencia es como el contrario tú tú pones puentes como dices es una experiencia eso sí pero a nivel de a dos sí sí es más interesante que tú no